aquí estoy con rosita y ese entreno en venezuela viene para el crucero y este es el barco la línea sello cuando tenía 15 años de la línea se mira como está juliana estamos a punto de abordar terminar la romana la línea hace el barco en todo su esplendor el camarote con su baño aquí se va a desarrollar todo en el ensayo para si hay un accidente y saber por dónde nos va a tirar este barco pero esto se bambolea bueno aquí estamos todos los participantes la chaparrita la que no es tan chaparra la que le metieron el chaparro aquí tenemos el barco arriba y viendo las islas tórtolas estamos llegando mira como vamos enfilando para puerto aquí arriba estas son islas vírgenes vamos para tórtola tórtola parte de las islas vírgenes británicas aquí desde el barco isla de tórtola de las islas vírgenes más de cerca pero no me dejaron entrar porque no se acordaron que yo tenía visa norteamericana y no la tomaron en cuenta pero se bajaron los demás y me echarán el cuento el horizonte estrada de tierra aquí para los ejercicios de la mañana el horizonte pero con el saludo y aquí estamos todos recién salidos de nuestro desierto este es rosario y vemos a rosita a cada uno de nuestros integrantes y a nuestros santos hermanos este que con el copete y yo gracias la noche de blanco y 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 mi niñita astuta tanto tiempo disfrutamos fue este amor nuestras almas se juntaron tanto así que yo guardo por favor bienvenidos a un magnífico gusto todas las ponderaciones poca con tantos vecinos de los cielos hola 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 los cielos de la previa el pedagano crineas de pan estos pequeños de noche ya casi que llegamos ya mañana en la mañana a tenerife vamos a sentarnos aquí aquí estoy con mi guayabera que compré en yucatán en mexico para la noche de gala hoy es la noche de gala de aquí del costa pacífico bueno quería en cada lugar que voy ahorita en medio del océano debido al espíritu santo que me dé un tema y terminamos hoy la maestría transatlántica que organizó luis santiago bien me encanta compartirles algunas cosas que sucedieron la maestría porque aprendí mucho una cosa es no estar en un cuerpo en mi estado natural otra cosa que aprendí sobre todo de trabajo de constelaciones que me gustó mucho poderles a los que les gusta cuando se trata de un problema que tengo con el hijo siempre está apuntando algo que yo he querido ver y el hijo hasta que yo no lo vea y me haga responsable por aquello que me corresponde es un acto por supuesto de arrogancia porque quiere pero los hijos estamos ayudando a los padres a que salen a que perdonen todos tenemos ese interés entonces se dieron algunas situaciones y hay que mirar a donde aposta el hijo que es lo que ve entonces en el trabajo de constelaciones las constelaciones de psicoterapia la psicoterapia constelaciones porque porque es un estado de separación que yo tengo con dios con mi padre y dice el curso de milagro que el todo yo lo separe fabrique ídolos de barro y los llamé para vivir en estado de separación y tengo un cuerpo que no es mi estado natural en el cuerpo pero para demostrar que yo soy un cuerpo veo y proyecto mi interior fuera donde las figuras de mi sueño parece que son sombras tenebrosas cosas que me hacen cosas que me ofenden que me hacen resentir o también me bendicen y me hacen sentir un gozo y una pseudo felicidad en este mundo pero cuando el cuerpo el hijo de una señora que participó ella dice que trabaja mucho se detiene mucho tiene algún miedo a que se vuelva un poquito loco porque es obsesivo con su trabajo y cuando te explican lo que ella supone pueden ser las causas que eso no es jamás lo que ya yo sé no lo estoy buscando una psicoterapia menos una constelación porque constelación no siempre hago constelaciones yo hago más psicoterapia asistida por whatsapp a nivel mundial porque la solicitan menos de piel espíritu santo a cada persona de eso se trata no es una profesión que tú hagas y hagas combo de psicoterapia no pero cuando hay personas se puede hacer y vemos la posición del hijo vemos que nos muestra el hijo en este caso miraba hacia arriba hacia afuera del campo morfogenético de la arena de trabajo del espíritu santo y buscaba a alguien alguien que se fue por la lectura que hacemos de la mirada de ese cuerpo de ese representante como medio de comunicación uso su cuerpo la consultante nos dice que se perdió en las drogas su papá le pegó mucho entonces pero sentía culpa porque el hijo cuando encontró ella le advirtió no se te ocurra darle nuestra dirección y se está cuidando de eso no se te ocurra darle dinero porque se te va a pegar pero hay un estado de separación y eso es lo que me está mostrando la psicoterapia hay una deuda pendiente pero como ella lo tiene excluido y cree que ya se salvó porque no vea más a su sobrino el hijo lo ve y se le manifiesta el hijo está ayudando bueno cuando ya colocamos a la consultante frente a su sobrino que fue el que se perdió eso me hizo recordar muchas cosas que yo he visto personas en el mundo en calor en muchas partes personas que se pierden que fueron inteligentes que fueron buenos pero caen muy bajo pero ella pude escuchar fíjate tú como va lo que es la evolución en la psicoterapia que por supuesto me inspiró el espíritu usando las palabras que su sobrino le decía y se hacía muy responsable por la manera como él vivió la vida fue muy inteligente bueno pero su papá no quería que fuera gay y él mientras más le pegaba el papá y le trataba las manos porque era fino más gay se volvía más lo hizo avergonzar a su familia con eso entonces ella también tuvo ese resentimiento y tuvo cuidado con los hijos porque cuando ella se lleva a otro país donde migra ella ese tío político le pide que también se lleve a ese hijo gay para que tenga una mejor vida en donde ella emigró pero ella tuvo miedo resistió pero llegó por fin se lo trajo y por alguna circunstancia el bella cosa lo despidieron no le habló mal lo hablaba de vez cuando pero si tuvo temor a que sus hijos tuvieran una mala influencia ella pudo ver que ese sobrino se hacía responsable se hacía cargo de lo que él pidió para él de cómo se vengó de su padre reforzando esa parte como pido maltrato como que la liberó de la cruz le pido perdón por haberla puesto en una situación donde ella no pudo hacerse responsable no pudo seguir sosteniendo esa relación familiar que tenía con él pero pudo ver eso y liberarse de esa culpa de no haber podido haber hecho más eso todo lo que pudo pero no llegó el momento que hasta ahí y también aprovechó porque de eso se trata la psicoterapia es perdón y ese es su único propósito poder pedirle perdón por el rechazo que le tuvo por la resistencia que tuvo de llevárselo al país que ya había emigrado le pidió perdón por haber creído que era una mala influencia para sus hijos aunque sus hijos ya están grandes ya eso hace muchos años pero pudo hacer esa reconciliación y pudo ver el Cristo en él, ver la inocencia y saber que lo que le trae son milagros y poder integrarlo decirle que todas las personas como él pertenecen a su familia que las personas que han cometido esas locuras que quieren pertenece a su familia y una cosa muy interesante que sucedió que cuando ella expresaba los miedos y es algo importante uno tiene que expresar los miedos y en una terapia se puede aprovechar para yo decir es que yo lo que tengo es miedo de esto porque se le quita la fuerza cuando yo lo reconozco si no lo reconozco que tengo miedo el miedo se apodera de mí entonces ella pudo decirle yo tengo miedo a que tengas una manifestación para mí mis hijos tengo miedo a que tú sepas de mi hijo tengo miedo a que no podamos hacer más nada y eso me genera más culpa y tengo miedo a que mi hijo se vuelva loco como tú o salga aquí como tú y eso sí la conmovió porque ayer encontró justamente lo que la atormentaba que el hijo trabaje tanto pero que ese trabajo lo lleva a la locura que llegó a su sobrino que también está muy inteligente que trabaja hoy y todas esas cosas entonces me gusta porque pude ver y corroborar que yo tengo que escuchar que el otro también me pide perdón yo tengo que escuchar que en algún momento se le decía a Rosa María Cuenca que mis padres me pueden pedir perdón en un momento que se exigieron a otras circunstancias yo tengo que ver que mi mamá se hace responsable de lo que ella pidió para ella de que existiera una tercera persona en su relación tengo que escuchar que la víctima y eso lo aprendí por las consideraciones familiares pero eso es la página que vengo del curso de milagros yo soy responsable de lo que veo, eligo los pensamientos, los sentimientos que quiero albergar todos pero así como fui yo el que eligió eso mis ancestros eligieron esa parte y una manera de que yo pueda superar cualquier cosa que yo esté haciendo por mis padres es ver a mis padres haciéndose responsables ver a mi mamá o a mis abuelos haciéndose responsables de lo que sucedió si mi abuela yo estoy contando una historia de que la pobre mi abuela mi abuelo le hizo o no le hizo o la preñó y se fue y sigo contándolo estoy excluyendo a ese abuelo porque yo pertenezco y llevo sangre de ese abuelo que la engatusó, la engañó y la preñó y soy también descendiente de esa abuela que se engañaron que fue la víctima entonces esas partes tengo que reconocer y esas partes está bien que es positivo, es bueno que yo los veas a ellos y que yo me haga responsable de lo que pasó y los demás se hagan responsables de la vida que escogieron del papel que le asignaron a sus padres porque si no yo me voy a ver envuelto en culpa bueno, de eso les voy a seguir hablando en esta trayectoria del crucero en otros lugares y les agradezco que me escucharan y lo que pueden aprender todos en esta trayectoria del crucero se ve la lucecita de Marruecos en África ya se ve Gibraltar Andrea Cristalli Andrea Cristalli ¡Gracias! 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 despidiendo pero no se brindaron con champaña para el último día francisco y maría que están frente a que vendrá con rosita por el amor que nos tenemos todo en gripado pero bueno esto es parte de lo que es un inicio de las maestrías por el mundo por el propósito ya llegando a barcelona se terminó chao barco disfruté mucho aquí lo agradezco